Retrocinador de la Real Federación Española de Atletismo, la firma de Portillo de Toledo, relativamente cerca de aquí, de este cerro de Los Ángeles, esa marca que fundó Fructuoso López, ese visionario, porque mira, por ejemplo, los que seáis futboleros y las que seáis futboleras, las botas de colores, los que sois jóvenes, como tú, Ana, todo el mundo piensará, bueno, siempre hubo botas de todos los colores marginales, pero no, no, cuando yo era joven solo había botas negras hasta que Fructuoso dijo voy a sacar unas jomas, las jomas Alfonso, precisamente vecino de Getafe, y sacó unas jomas blancas y luego ya vinieron pues otras marcas y le copiaron totalmente, pero el principal impulsor de eso fue una empresa española, fue la firma Joma, y hay que reconocérselo, y la verdad es que nos alegra mucho saber esos datos que el otro día en su presentación en la fábrica de Portillo de Toledo nos decían, van a estar presentes con un montón de fracciones, va a ser la marca más presente en los Juegos Olímpicos tenemos y tenemos en cuenta todos los comités olímpicos y las diferentes federaciones de los diferentes deportes, así que, bueno, pues mucha alegría por eso y porque veamos que, bueno, que también se puede crear una multinacional viniendo de un pueblecito pequeño como Portillo de Toledo. Por supuesto, esa marca de la que todos tuvimos los primeros clavos, ¿no? Al menos en mi época, hablando ya, los primeros clavos de la mayoría siempre fueron Joma. Y con la que Fermín Cacho se proclamó campeón olímpico de 1500, así que ese es el legado. Ahí están los aétas de la Federación Catalana de Timo, algunos encomendándose a lo más alto. Bueno, tiene el sagrado corazón aquí enfrente que lo puede ver. O sea, a lo mejor es más directo. La verdad que sí, lo pueden mirar a la cara, ¿no? Es más directo. Ahí los aragoneses, esa Federación Aragonesa, decíamos ayer, Fernando García, el Fondi, el seleccionador que no puede estar, pero está siguiéndonos seguro a través del streaming. Miguel Solá, el trinkel conocido por muchos de vosotros en redes sociales. Estaba también Luis Alberto Marco, vaya fichajazo también para la estructura de la Federación. Y aquí los extremeños, los vascos, los valencianos. Mira, algunos valencianos cuando los vemos con el Crespón, ahí está, lo tienen. Lo lleva, lo lleva. Es porque ayer me decían, ayer me fui justo, mira, a Lucas, volvemos otra vez. Seguimos sin saber cuál es esta historia, ¿no? Si alguien nos lo quiere contar por redes, porque ya ayer otro equipo gallego, ¿no? Le hacían ese gesto, ¿no? Con su nombre. Y Castilla-La Mancha con equipación antigua. Castilla-La Mancha, es que yo creo que estas categorías, las categorías de hoy están llevando algunas equipaciones diferentes. A las de ayer. La chica sí que han llevado la, ¿no? Han llevado esta también. Ah, vale, vale, me ha parecido rojo, me ha parecido ver un top rojo y pantalón azul como ayer. No, creo que no eran manchegas. Ah, vale, vale, que no eran manchegas. Castilla-La Manchegas, perdón. Pues mira, mira, es importante ese detalle porque ayer es verdad que nos llevaban camiseta roja, pantalón azul y esta es la equipación, digamos, más tradicional de Castilla-La Mancha. Y no es porque sea mi comunidad, pero atentos a este equipo porque en principio viene potente. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno. ¡Qué salida! ¡Madre mía! Mira, y lo que decíamos, lo que decíamos de ponerse en la derecha, es verdad que entran un poco más rectos. Los del Estudio tienen que hacer como una especie de giro para entrar, pero han salido muy, muy rápidos. Salió rapidísimo, se han muchos extremeños, ha habido una caída. Sí, un cántabro, se ha ido un cántabro. Bueno, madrileños también, madrileños que han venido aquí al otro lado. Bueno, pues Extremadura en cabeza ahora mismo, ¿eh? Pero con práctica, pero con práctica. El equipo al completo. Con prácticamente todo el equipo de los aetas de la Federación de Extremadura, con Lázaro Carreño, Óscar Gaitán, Andrés González, Víctor Hernández, Daniel López, Mario Pacheco, que están allí en las primeras posiciones. Y ahora, bueno, se ha contemporizado un poco porque, claro, si no se contemporiza esto es el Mundial, no es el gato de España. Sí, 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 ya han frenado, pero han querido, lo que hemos dicho, ¿no? Siendo una salida que rápidamente se estrecha tanto, hay atletas que no quieren jugársela y rápidamente quieren coger una buena posición. Que luego no es fácil de mantener, ¿eh? Claro, claro. Ahí pasando por debajo del arco de Iberdrola. Y de nuevo, bueno, pues un poco dinámica parecida, ¿no? Ocupando todo el ancho del camino, de esta senda tapizada de verde. Que nos presenta el Cerro de Los Ángeles, uno de los lugares que si sois de la zona centro, bueno, si no sois también, si pasáis por la zona centro para lo que sea, para trabajar, si estáis estudiando o parís algún ratito, merece la pena darse una vueltecita. Y si encima llevamos las zapatillas en el coche, pues un rodajito por aquí sienta muy, muy bien. De hecho, esta mañana se ha hecho el campeonato de tal forma que no han importunado los vecinos de Getafe, porque veíamos a mucha gente esta mañana con los perros, con bicis. Sí, 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 debe ser, pues eso, un lugar que se frecuenta. Es una suerte, la verdad, de tener esto al lado de tu ciudad. Y mira, vemos cómo el catalán Oriol Jové se está animando a acelerar el ritmo desde el principio. Vamos a contaros cosas de esta categoría también. También categoría sub-20 en hombres, pues os lo cuento ahora cómo están las estadísticas. Madrid ha ganado 20 veces, Cataluña, la federación de Oriol Jové, ha ganado 12, Castilla-León 11. Castilla-León 11. Y luego vamos a, ya tengo curiosidad por el tema de Barcelona, de dónde viene eso. Aquí es verdad. Es que, o sea, me sonaría si fuera por tema de, pues, de cuando tenía a lo mejor federación Barcelona o antes, lógicamente, antes de la guerra o cuando digo antes de la guerra o en tiempos muy pretéritos, pero es que no ha habido tantas ediciones del sub-20 como del Nacional Absoluto, lógicamente. El Nacional Absoluto lleva desde el 2017. Y fíjate que no es solo Barcelona, ¿eh? Porque pone también, si bajas pone, bueno, si bajas, perdonadme, que estamos aquí con la pantalla. Si bajas pone Barcelona, Guipuzcoa, Pontevedra. O sea, que quizá hubo un momento en el que, si las clasificaciones no eran por comunidad autónoma, ¿no? Si eran por provincia. Claro, por provincia. Entonces, lo tenemos que, lo tenemos que en el historial, en ese trabajo fantástico que, pues, Luis Hernández, Miguel, mi señor, toda la gente, no quiero empezar, Ignacio Mancilla, a mencionar, porque luego a lo mejor me olvido de muchos, que ya me estoy olvidando de muchos, estaba yo, bueno, no quiero mencionar y sigo. Pues ahora mismo... Que les agradecemos todo ese trabajo que hace en Recopilatorio, que nos apoya muchísimo. Nos ayuda muchísimo. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahora mismo? Pues tenemos en primera posición ahora mismo a Mesfin Escamilla, de Castilla-La Mancha, que está acelerando el ritmo. Antes era un catalán el que ha empezado a estirar el grupo, ahora mismo es Mesfin. Y, bueno, le acompañan de diversas comunidades. Sigue habiendo varios extremeños en cabeza, a ver si ahora podemos ver quiénes son. Tenemos ahí, a ver, quiénes... El 2 al 256, tenemos a Óscar Gaitán, al cántabro David Criado. El campeón no está, está en Estados Unidos estudiando el discípulo de Freddy García de la Justicia. Eso es, Sergio del Barrio. Sergio del Barrio, los anteriores campeones, tu paisano Jaime Migallón, que va a estar en la prueba sub-23. Paul Oriad, que no va a participar en la absoluta, que ganó en el 20 y en el 21. Es que, claro, fijaros, Miguel Baidal, que ganó el 19, sí va a estar también en la absoluta. Oasín Humay no va a estar. Él ganó el título en el 18. En el 19 ganó el absoluto y en el 20 ganó el sub-23. O sea, un crack o así, pero no va a poder estar aquí. Y luego, para atrás, para Carlos Mayo, que ha ganado el título en todas las categorías. Y absoluto, Dani Arce, que va a estar con Castilla-León. Mario Mola, que va a estar también con Baleares. Pues tenemos ahí un montón de gente conocida. Pedro Animo, Reyes Estevez, que ganó también el título. Javi Guerra. Javi Guerra, Elisio Martín. Pero lo que decíamos ayer, muchos más nombres conocidos en categoría masculina respecto a junio y absoluto que en femenina, que es el otro problema que hablábamos, del abandono prematuro de las mujeres, que ojalá el día de mañana podamos ver la lista y digamos, mira, nos suenan absolutamente todas. Sí, 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 sí. Por lo que sea, bueno, por lo que sea no, por diversas cuestiones que muchas las conocemos, hay una edad en la que hay un mayor abandono femenino y sobre todo lo vamos a ver después, por desgracia, en la categoría sub-23. Bueno, pues nos apunta Guillermo Cano, al que le voy a pedir ya que nos está escuchando, si me lo puede relatar, porque Ana Lozano paga muchísimo más que yo a la compañía de teléfono, entonces tiene una cobertura magnífica, pero Guillermo Cano a mí me está dando problemas toda la mañana en internet, entonces no puedo abrir el enlace que me ha mandado, pero es explicándonos algo sobre Lucas García Picón, campeón del mundo junior de Trialón, es ese Lucas al que se refieren, pero me dice, desconozco el estado del chico, así que me temo que no es una noticia agradable y en breve a ver si podemos transmitir esa información. O sea, solo veíamos la palabra Lucas, no sabíamos si era un compañero suyo, no sabíamos, y ya se repitió con las chicas y con los chicos, así que en breve vamos a daros noticia de eso. Guillermo Cano, gran Getafe, gran atleta, gran tío sobre todo, que ayer decía, qué bonito está el cerro, lo has dicho, qué bonito está el cerro, y con el orgullo, ¿no?, que tiene canto una cosa de tu ciudad, está bien. Bueno, Més Finescamilla. Pues sí, sí, y estará disfrutando porque ahí en cabeza tenemos ahora también a un madrileño, a Andrés Lara, que se ha sumado a Més Finescamilla y a los extremeños que estaban liderando la carrera desde el principio y que siguen estirando, pero sigue siendo un grupo muy nutrido, como vemos, pues bueno, ni siquiera se puede hablar de un único grupo porque sigue prácticamente toda la carrera en este río de atletas, que van muy juntitos. Van vivos, fijaros, la primera vuelta, siguen siendo vueltas de dos kilómetros, las han cubierto en 6-7, que es un ritmo alto, y partimos categoría sub-20. Més Finescamilla, que viene de ganar en el Goibar el trofeo Mambo Golde, el trofeo Mambo Golde, que es el trofeo, digamos, en la categoría junior del Clos del Goibar, del Goibar, y ojo también a Unai Naranjo y los extremeños, algunos lo hemos mencionado ya que han salido bastante adelante, Óscar Gaitán y Daniel López. En cuanto a mujeres, perdón, en cuanto a equipos, el año pasado triunfo Cataluña, para que tengamos una referencia un poco de todo. Sí, y que por el momento también tiene a tres de sus atletas en cabeza. Veíamos a... Fíjate, Extremadura liderando, Castilla-León y... Ah, mira, ya nos dan equipos. Y Cataluña en la tercera posición. Eso es, pues veíamos al catalán Gonzalo José Sousa, que aún no le habíamos nombrado, sí que habíamos nombrado a otro de sus compañeros. También al Asturiano, en Zalón, bueno, veíamos a Zalón, lo que marca aquí, cuando veíamos el paso, no le hemos visto el paso, son los tres primeros, y luego ya va pasando todos los que han... Lo digo para los que estéis en casa, para que tengáis referencia de la gente a la que estéis siguiendo. Y luego abajo, en la parte inferior de la pantalla, la actualización de los resultados por equipos. Esas cortinas subidas y bajadas. No hay ninguna de la entidad de la famosa cuesta de 2021, donde decíamos que en estas categorías, sobre todo, era habitual ver a los chicos y a las chicas caminar. Caminando. Caminar, pero sí que hay mucho repecho. Lo que hablábamos antes de esta bajada, no decíamos tener ocasión de verlo, que es una bajada bastante empinada, en la que luego te encuentras también medio badenes en el recorrido. Y bueno, bueno, pues en Mespín Escamilla... Vuelve a apretar el ritmo. Se va con el intervante del equipo catalán, que ya lo hemos nombrado, que es Gonzalo José Sousa. Sí, ahí estemos. Recordar, por cierto, que muchos atletas de los que están aquí pueden tener licencia por la Federación Española, o ser españoles o no, porque el troceo por autónomo tienes que tener licencia por esa comunidad, con lo cual los equipos pueden tener atletas que no sean españoles en esta y en la prueba de seguridad. Sí, y de hecho, en el dorsal se puede reconocer, porque el número está en rojo, yo creo que esa es la razón, que además veíamos a un integrante del equipo catalán, mira, que pasa por aquí, que efectivamente... Ah, y que es Mohamed Mouacha, que veo aquí. Que el rojo no es por decir, es que no es español, el rojo es por decir que no puntúas para la individual. Para la individual, que es fuera del concurso. Claro, claro, es para que también lo tengamos claro de cara al espectador que pueda saber que... Bueno, e incluso en la lucha individual, porque a lo mejor tú estás jugando el título o te estás jugando la carrera con alguien que tiene el dorsal rojo y sabes que, bueno, pues a lo mejor, si se tiene que ir, déjale ir, porque no es tu guerra, es la guerra por autonomía, lógicamente, que también es importante, pero si estás haciendo la lucha individual, bueno, pues a lo mejor está bien tenerlo en cuenta y está bien que ellos mismos lo sepan. Eso es. Bueno, pues ahí está, esa zona de la pradera con Métrin Camilla. La verdad es que el hecho de que haya streaming y haber podido ver a Métrin desde que era mucho más pequeño de lo que todavía es ahora, es increíble. El cambio de la cara, de cómo van cambiando el propio cuerpo, cómo van adquiriendo, cómo algunos van haciéndose más fuertes físicamente, otros a lo mejor más pierden peso porque crecen mucho más, se les cambia la figura, los que eran compactos de muy pequeñitos, luego son como muy estilizados, lo que decías ayer, es maravilloso ver que siguen haciendo atletismo y que van cambiando y lo que tenemos que hacer, ayer lo repetían muchas veces, ¿verdad?, es aceptar eso, no presionar a los chavales y que no hay un biotipo específico para correr muy fondo o para saltar la longitud. Eso es, que lo importante es que con este cuerpo que tienen, sea el que sea, sean capaces de estar sanos y correr muy fuerte. Y es muy guay, la verdad, ver cómo los que hace poco eran niños, que bueno, no sé si son los jóvenes, ¿no?, pero bueno, que es que sufren ese desarrollo y se les ve que caen más fuertes, caen más hombres, ¿no?, poquito a poco. Y a mí sí que se le ha notado que estos nombres que hay más en la Federación Castela-Monsega pues llevan saliendo desde muy pequeñito, ¿no?, porque ha estado siempre ahí y es muy bonito ver que sigan, que por cierto, se están escapando cuatro de los atletas que estaban casi liderando desde el principio y que siguen. Tenemos tres, cuatro con el madrileño que quieren irse y entre los perseguidores tenemos a dos castellanos manchegos más que probablemente ahora mismo hagan que la comunidad vaya en primer puesto, al menos virtualmente. Sí, 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 madrileños también bastante, creo que les voy a cerrar el equipo también. Está Óscar Gaitán, que es el extremeño que se pone ahora a la par de Gonzalo José Sousa y efectivamente Castellana León, mira aquí vienes a Aragón, que hoy me dicen que se ha sumado a la expedición Pepe Mareca. Le he visto antes por ahí, sí. Y Che Martero, que están ahí también, han venido, Aragón ha venido con un nutrido grupo de técnicos y de aretas y bueno, es que lo que decíamos, es que a la gente del atletismo le gusta estar aquí, por eso yo creo que es un placer los que han sido atletas, los entrenadores, estar aquí, estar en el mundillo, saludar a los amigos, lo que decíamos, hemos tenido problemas para llegar aquí puntuales a la que viene la transmisión porque empiezas a ver a unos y a otros, a algunos que les ves más tarde en tarde, te pones a hablar y dices, ah bueno, que a lo mejor tengo que trabajar un poco. Tal cual, tal cual, te lo iba a decir, que es que viniendo para acá nos hemos encontrado un montón de gente y da gusto ver eso, como personas que llevan toda la vida, que han estado aquí como atletas, como entrenadores, como técnicos, como siguen viniendo, porque es que esto nos gusta, nos gusta muchísimo. Mesfín Escamilla, ahí le tenemos a, va a efectuar un nuevo paso por línea de meta, que va a ser el segundo, le quedará una vuelta y con ese correr muy poderoso avanzando por el circuito del Cerro Los Ángeles, que, volvemos a repetirlo, es muy verde, muy bonito, pero de aquí no se aprecia que, claro, es cross, es naturaleza pura, esto no es un circuito preparado o no es un hipódromo en el que puedas decir, bueno, como sé que va a ser el Camargo de España, cuando dejen de pasar los caballos, tapo las calvas y lo medio, ¿no?, medio lo dejo así, no, no, esto es naturaleza pura y dura, esto no se puede, ¿cómo es? no se puede modificar y tiene muchas zonas en las que ayer lo decía Rosetta, sobre todo en las bajadas, ¿no?, que a lo mejor ves una bajada en la que crees que estás pisando en, vamos, sobre césped y de repente se hunde un poco y es importante tenerlo en cuenta que luego la temporada es larga y, bueno, por eso también es importante reconocer el circuito, si tú sabes que una bajada está pues un poquito más complicada, ¿verdad?, ayer veíamos a mucha gente... Buscas por dónde ir, ¿no?, por dónde bajar, aquí más a la izquierda, aquí a la derecha, porque es verdad que un terreno muy irregular hace que se dificulte mucho esa pisada, ¿no? Mira qué buen ojo tienes, los tuyos ahí, el Castilla-La Mancha, segundo Cataluña, tercero Madrid, cuarto Extremadura, que tiene ahí a Óscar Gaitán luchando con Gonzalo José Sousa en la segunda y tercera posición y luego ya bastante más difícil de prever lo que va a suceder en esta parte del pelotón y vemos ese tiro de cámara fantástico que nos hace ver a prácticamente los 30 primeros clasificados y que lo que estáis en casa siguiéndolos pues en qué referencia suyas ahí en ese tiro con el arco de Joma por el que van pasando todos y cada uno de los protagonistas de esta prueba sub-20 del campeonato de España de campo a través que por primera vez en la historia reúne en un mismo fin de semana a todas las categorías de sub-16 absoluta el relevo mixto y la prueba para personas con discapacidad eso es algo que decíamos ayer que también que nos gusta mucho que se haya optado por hacer esa unión de todo y Mesfin Escamilla que hace las puestas planas hace las puestas planas no, no, no no parece que le esté costando nada qué manera de subir Mesfin Escamilla qué calidad lo que decías tú está detectado por el radar de Castilla-La Mantra y la Federación Española porque es una beta de mucha progresión sí, sí, sí venía para acá además desde Guadalajara con el que ahora mismo va cuarto integrante de Castilla-La Mantra con Pablo del Sassi su entrenadora Carolina que están haciendo un trabajo muy bueno en Guada y me decía bueno, bueno porque ellos decían traes buen equipo decía bueno, bueno ya veremos porque es cierto que ayer también lo decíamos que depende cómo te levantes pues bueno lo que puede ser algo que virtualmente parece muy fácil de conseguir pues no lo es tanto porque todos están peleando por lo mismo pero sí que es verdad que al menos estos primeros atletas están respondiendo el equipo Castilla-La Mantra viene fuerte y preparado pero mirad que los que le persiguen oye, ya has dicho en referencia a Pablo su entrenadora Carolina lo que decíamos deporte igualitario deporte que puede sacar pecho de igualdad hombres y mujeres y qué bueno es que cada vez el último resquicio uno de los últimos faltan resquicios y este es uno ese es uno que son las entrenadoras que afortunadamente ya podemos ver que cada vez más decimos entrenadora o por lo menos no damos por hecho que es entrenador sí, que yo creo que ayer no lo mencionamos pero es verdad que todo el rato decíamos entrenador entrenador y es que es una realidad sobre todo cuanto más subimos en el nivel de los atletas más difícil es encontrar mujeres sé que cada vez sois más os lo agradezco muchísimo a todas que lo estéis intentando y sigáis ahí porque no es fácil ser entrenador en general de este deporte sabéis que hay que ponerle mucha pasión y mucho tiempo y es maravilloso ver como cada vez hay más mujeres y por eso en parte es verdad me has pillado he querido mencionar a Carolina porque a mí me alegra mucho ver como chavalas jóvenes se están formando Carolina se está formando muchísimo y hay muchas otras que tuve la oportunidad de conocer en León por ejemplo en la reunión de entrenadores desde octubre de fondistas de fondo perdón y medio fondo y sí cada vez son más pero oye hay que ponerlo en valor porque es de esos resquicios que todavía faltan por conquistar ojalá se conquisten rápido mira para atrás Mestin Escamilla qué lujo es eso verdad cuando miras en un cross para atrás y no ves a nadie ahora sí lo hiciera sí que vería a Óscar Gaitán que ya se va acercado también en la recta viene Gonzalo viene también ojo a los madrileños porque ya se acercan por allí y vamos a decir que Lucas García Picón le mandamos un fuerte agradecerle a su familia el campeón del mundo se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de la hospital química en la unidad de distancia de combustible después de su ciudad un gran accidente mientras entrenaba en bicicleta Lucas toda la fuerza del mundo un abrazo muy fuerte a la segunda un abrazo muy 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 fuerte agradecemos que ayer veíamos a las compañeras haciendo las letras por las manos y de verdad que bueno mira hablábamos Ana yo ojalá que sea algo positivo que juega un recuerdo por otro tipo de historia pero bueno ojalá Lucas que se recupere rápido pueda seguir disfrutando del peli alumno del deporte y de la vida ahí está el vestido Escamilla está dando la zancada está dando una exhibición y bueno pues el lujo ese que te da como te sientes fuerte rompes la carrera y claro así como no te vas a enamorar de este deporte si eres naranja encima encima te acompaño a las cosas y que no solo va a ganar sino además sacándole la mayor distancia posible sí 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 bueno ojo Andrés Lara Andrés Lara está diciendo un carrerón de atrás alante corriendo en no sé si decir en negativo o en positivo porque hay varias teorías con respecto a eso es decir acabando más fuerte lo que es vida porque hay gente que lo mismo dice en negativo como diciendo pero de bien a mal de bien a mal o de menos a más claro esto es de menos a más ha empezado de menos a más y ya se está acercando y ahora mismo es virtual medalla de bronce Mesfine Escamilla que se va a imponer está ya en la parte final le va a quedar apenas un giro a la izquierda y se encontrará con la recta final con el arco de meta que ahora mismo marcará el tiempo que lleva cumpliendo al filo de los 17 minutos ahí tenemos ese giro a la izquierda y Mesfine Escamilla que va a conseguir su primer título de campeón de España de campo a través categoría sub 20 sucediendo en el palmarés a nada más y nada menos que una de las grandes promesas del atletismo español el aragonés Sergio del Barrio ese dron que nos ofrece esa vista fantástica de la llegada de Mesfine Escamilla ojo porque bueno la segunda posición va a ser para Oscar Gaitán que entra no no es que no ahí ya me perdió no es si es Oscar Gaitán o es Gonzalo el catalán el que sí que es tercero después de esa remontada es Andrés Lara es Oscar Gaitán es Oscar Gaitán digo me ha parecido digo yo creo que ya por detrás Gonzalo pero ya como han estado juntos toda la carrera Oscar Gaitán y Andrés Lara eso es mira Gonzalo ya ha llegado en la cuarta Andrés Lara es que ha hecho una remontada increíble venía cuarto y al final se subirá al póngan como tercero una y naranjo de los favoritos sexto vamos a ver oye Madrid 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 con la novena posición de momento el tercer clasificado y ojo que va a estar muy 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 reñido muy reñida como han cambiado las cosas en esta última vuelta lo decíamos este circuito hace que que en la última vuelta que es cuando más fallan las fuerzas esos que tienen que ir puntuando y cerrando el equipo son determinantes vamos a ir Valenciano mira con el Crespón por Alba Cebrián en la en la en el brazo izquierdo ayer decían contaba estuve corriendo lo he dicho antes comiendo y cuando dicen bueno vamos a entregar las equipaciones para los de mañana ya tenemos Castilla León que consigue Castilla-La Mancha que consigue el título Castilla-La Mancha 37 Cataluña 38 Madrid 39 madre mía madre mía madre mía cómo ha estado el tema me imagino a los técnicos de estas comunidades gritando al cuarto corre, corre, corre que depende de ti pues los ganadores del año pasado los defensores del título que pasan a la segunda posición y es Castilla-La Mancha oye pues yo que me alegro perdonadme perdonadme que lo celebre especialmente y además Castilla-La Mancha que ha sido potencia del de potencia del cross en nuestro en nuestro país deseamos además a todos los organizadores de los crosses manchegos históricos que bueno pues ojalá podamos volver a estar ahí se lo deseamos a todos los organizadores pero que que el cross siga tan vigente esta ha sido una buena temporada de cross yo creo que se abrió un poco el debate a principio de de año de temporada con una columna de mi compañero amigo Nacho Barranco y yo creo que bueno yo creo que estuvo bien para reflexionar y la gente la cogió muy bien la gente de la NOC la cogió mejor algunos que otros y el presidente me decía a mí dice no no sirve para reflexionar para hablar para ver cómo lo ven también la gente joven la gente no es una cosa no es un ataque al revés es una columna no de un enamorado del cross de un loco de un loco del cross de un tío que se levanta cuando está ahí cuando ve una noticia tal se levanta con ordenador para ponerla que para el coche en mitad de la carretera para poner lo que ha ocurrido en Amor Abierto en el Goybar en Quintana en donde sea yo creo que pero también es alguien que habla claro claro y que es muy necesaria la crítica constructiva claro claro para que para que podamos reflexionar mira por ejemplo a nivel de todo a nivel de por ejemplo circuito esto me parece una manera ejemplar de presentar un circuito de cross muy bonita pensando en la transmisión televisiva pensando en el espectador pensando en los patrocinadores creo que todo eso bueno pues se puede se puede aprender y se puede debatir y no pasa absolutamente nada no y que el debate es necesario y que además viene por parte de alguien que lo que quiere es que precisamente no muera el cross esto que se decía que el debate del que tú hablabas era está muriendo el cross no está muriendo el cross bueno pues hombre yo creo que lo que estamos viendo esta mañana es que no claro y lo que hemos visto durante toda la temporada de cross que es lo que decías y el cross el cross como el cross como escuela ayer hablábamos también de Ana Peleteiro Ruth Beitia medallistas olímpicas vale han empezado en el cross han empezado en el cross o sea es una escuela independientemente de luego lo que vayan a hacer el ir con los compañeros el correr en categorías inferiores y luego incluso para la ruta la ruta es verdad que está pegando muy fuerte la ruta tiene la ventaja de que tiene el correr popular que financia gran parte de la competición con lo cual es más sencillo poder sacar adelante carreras pero oye y por qué no también atraer al popular a estos crosses no meterte a lo mejor los 10 kilómetros de la prueba absoluta porque un cross podía ser más equiparable a un medio maratón que a un 10k pero a lo mejor hacer crosses de 5 kilómetros darte el placer de ponerte los clavos de ver un sitio bonito que te sirva también como entrenamiento para luego la ruta yo creo que todo es compatible pero que es evidente que ha perdido en muchas organizaciones lo están notando que pierde vigencia con respecto a otras pruebas cuando antes el cross era la prioridad absoluta o a la hora de atletas que renuncian al mundial yo creo que es un debate sano es un debate que me consta que la Real Federación Española de Atletismo lo tiene y que también es verdad que no es un debate dramático porque como tú dices este campeonato demuestra que goza de buena salud y que seguimos ahí es cierto que también ayer hablábamos que quizá empieza a haber una especialización cada vez más temprana que hace que pues chavales chavalas de 16-18 que antes como tú dices hicieran lo que hicieran luego en verano siempre estaban presentes en el cross pues ahora a lo mejor deciden apostar solo y únicamente por la pista cubierta que bueno a ver yo soy más partidaria de que a esas edades pues se haga todo y como tú dices yo creo que el cross es pues el caldo de cultivo de el resto de disciplinas de este deporte pero sí que es verdad que en los años que yo estuve viviendo fuera en otros países de Europa vi como tú dices que se pueden hacer muchas estrategias para atraer a la gente de al cross y una de ellas es pues hacer está la prueba sub 20 vale confirmado en la categoría sub 23 femenina que la tercera la tercera federación ha sido comunidad valenciana y esa es la prueba la lista de perdón el podio en categoría sub 20 masculina pues hablábamos de empate y un momento porque Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana les dan 84 puntos a los dos pero Castilla-La Mancha es cuarta vamos a verlo ahora veíamos a Andrés Lara que nos decía Tari Kunovales que es el mayor talento que él ha visto de rojo de Madrid a la derecha de las imágenes el segundo Oscar Gaitán de Extremadura y ahora sube al podio Mesfines Camilla de Castilla-La Mancha que es otro de los atletas que tenemos muy en el radar ¿verdad? los aficionados a la letra desde hace tiempo porque destaca mucho la verdad que hoy ha sido un auténtico recital el que ha dado y la lucha entre Oscar y Andrés viniendo desde atrás también muy bonita estamos viendo muy buenas carreras muy buenas carreras lo que pasa es que lo de Sub-23 pues ha dado bueno pues ha sido como no sé como especialmente emocionante y del mismo modo que sobre todo ayer con las categorías más jóvenes decíamos que bueno que no se puede prever qué va a pasar con ellos que es difícil predecir y que por tanto lo más importante es su formación y no tanto los éxitos respecto a Mesfines pues es de los ejemplos de los que bueno pues viene de atrás perdón viene desde bien joven destacando y oye pues por el momento sí se está manteniendo y sí podemos empezar a nombrarlo y a reconocer pues oye que empieza a ser un atleta que se mantiene y que ojalá sea así mira por equipos también operación catalanatismo segunda posición la castellano-leonesa en la primera y Madrid que ha sido la tercera Castellano-Manchega que no sé si has dicho Castellano-Manchega perdón Castellano-Manchega perdón y Castellano-Lonesa no lo sé yo tan orgullosa que os decía que veníamos al circuito hablando de que lo podían hacer muy bien estos chicos pues mira si lo han hecho bien que son campeones por comunidades y yo que me alegro un montón ahí están con Castellano-La Mancha con Mesfines Camillo-Nay Naranjo Pablo del Sad Javier Gómez Carlos García Samuel Serrano los cataranes con Gonzalo José Sousa que ha sido el primero que fue cuarto Oriolo Jové Mohamed Mumacha Andrián Macías Villel Morancho y Jan Solá y los madrileños con Andrés Lara tercero Marcos Asensio séptimo Guillermo Sánchez que tuvieron tres en el top ten lo que pasa es que luego va a dar Bouchami cerró el 21 luego Alaso Wadi de aquí Getafense también discípulo cuando era pequeño de Guillermo Cano otro atleta también con un talento brutal Alaso Wadi que por cierto cómo ha cambiado viéndolo allí madre mía es que claro gracias a los stream les vemos desde que son tan niños que ahora alucinas dejamos de reconocerlos y ya decimos frases de personas mayores un poco estamos sonando un poco mayores con algunos comentarios de cuando nos cogía los amigos de nuestros padres ¿cómo has crecido? así estamos pero es que claro ahora entiendo que fliparán tanto porque cuando yo veo a los chavales digo pero madre mía ahí están los nombres también sobre impresionados de la Federación Catarana de Atletismo y la siguiente carrera que va a ser la carrera Sud 23 eso es Sud 23 masculina pues como os comentaba antes que justo estaba Alberto poniéndose el ejemplo de lo que es un empate en este campeonato por comunidades Comunidad Valenciana tercera y Castilla-La Mancha cuarta con 84 puntos ambas pero mientras que la cuarta de la Comunidad Valenciana ha entrado en el puesto 26 la cuarta que por eso quizá la estaban enfocando en realización la cuarta Castilla-La Manchega Marisa Belcillo ha entrado en la posición 59 con lo cual eso es lo que ha marcado la diferencia y ha hecho que pues que sea Comunidad Valenciana quien vaya a subirse al podio en el sub-23 femenino por comunidades bueno otro gran amigo periodista atleta que nos está siguiendo echando una mano Juanma Bellón que nos mandaba cuando hemos dicho que nos fallaban los resultados y me ha mandado el enlace para ver si funcionaba si un gran conocedor de este deporte y un gran divulgador también de este deporte y bueno sobre todo un tipazo porque es difícil encontrar bueno es que yo creo que no existe no puedes encontrar a nadie que digas yo me cae mal es imposible es ese tipo de personas que le cae bien a todo el mundo así que suerte también que estéis al otro lado y bueno como os decía chicos, chicas que estáis al otro lado de la pantalla bien por redes sociales yo no tengo Ana si bien en el privado de redes sociales o público bien con los compañeros de la RFA o bien al teléfono directamente todo lo que veáis a mí ya os digo que me está fallando el 4G de manera estrepitosa Ana le va algo mejor si bueno me empieza a funcionar si por favor sois bienvenidos de contándoos lo que queráis porque es genial poder enriquecer la transmisión con un montón de detalles mira de todo el mundo